Hola traders, ¿qué tal? Muy buen día. Sesión operativa hoy, como siempre, nosotros aplicamos la metodología Wyckoff como fundamento para poder interpretar los movimientos del precio. Entonces, que lo tengan muy presente. Tenemos diferentes estrategias, les voy a mostrar cuáles fueron los resultados de las diferentes estrategias de trading algorítmico, lo que la gente, lo que ustedes conocen como bots en general, de trading cuantitativo y una entrada discrecional que tuvo una salida bastante rápido. Entonces, vamos a hacer un poquitico lo que es el resumen de la sesión. Recuerden que nosotros hacemos operativa en vivo absolutamente todos los días. Entonces, para que nos acompañen en estas sesiones, y lo que yo considero que es la parte más importante es que ustedes tengan un fundamento estadístico, numérico o de probabilidades que nos permita a todos saber si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto, si da buenos resultados o no. Listo. Vamos a ver entonces lo siguiente. Inicialmente entonces, estrategia de trading logarítmico. Entonces tenemos, perdón, algorítmico. Tenemos entonces por acá la estrategia en una cuenta con las velas Heiken Ashi. Esa la alcancé a mostrar esta mañana en el live, saliendo en positivo. La estrategia, permítanme, yo la busco acá, la estrategia 2002, la normalita, ¿sí? Entró, salió en stop hace un par de minutos. Salía en stop. Y las estrategias que entran a las 8 y 30 de la mañana también salieron en profit. Yo no las tengo, las tiene por ahí mi compañera ahorita. Muy seguramente la va a estar subiendo por acá. Entradas de trading manual. Por acá les muestro entonces la entrada muy rápido. Ya les voy a dar la explicación detallada, que es la idea justamente de estos espacios. Y por acá tenemos también Wyckoff posterior, en donde planteamos todos los días algunos ejercicios de la dinámica de etiquetación de Richard Wyckoff, mostrando trampas, mostrando posibles movimientos, ¿cierto? En este caso le llamamos Wyckoff posterior, porque como quien dice es a toro pasado. Igual esto lo hacemos en vivo, pero siempre va a ser mucho más fácil y mucho más diciente, por supuesto hacerlo después de que ya pasó. Igual el ejercicio es de poder mostrar cada uno de los análisis. ¿Qué habíamos planteado en premercado? Entonces, escenarios, yéndonos un poco ahí a los escenarios. Veníamos con una zona de interés anterior, el precio había testeado ese nivel, lo había rechazado, testeado, rechaza nuevamente, finalmente lo sobrepasa, se apoya sobre este nivel, y a partir de este momento estábamos pensando entonces en esta zona como una zona de soporte, ¿cierto? Respecto al perfil de volumen de las sesiones inmediatamente anteriores, nos dábamos cuenta entonces que ese perfil de volumen estaba por debajo de la apertura de cada una de las sesiones siguientes. Aquí lo vamos viendo. Un poco entrelazado, un poco estrecho, pero miremos lo siguiente. Por acá teníamos efecto, por acá efecto, y por acá también efecto. ¿Efecto de qué? Tengo esta causa, precio genera movimiento alcista, miren, hubo una aceptación del precio, perdón, hubo una cotización del precio en este nivel y una aceptación en un nivel más alto. ¿Qué significa? Perfil de volumen tipo P. Al público le interesó participar con el 70% en este sector más alto de la cotización del precio para este día. Siguiente sesión, por acá tenemos perfil de volumen tipo D, pero a continuación acá nos damos cuenta que el precio fue capaz de hacer un máximo superior, entonces estamos esperando que estas zonas nos actuaran nuevamente como soporte. Siguiente sesión, que ya sería la del día de hoy, veníamos hablando entonces de este nivel. Miren ustedes acá claramente cómo el precio genera una subida, retrocede y sobre este sector nuevamente movimiento alcista. Esto era lo que estábamos esperando para la sesión del día de hoy. ¿Qué ocurre? Que esto sucedió en premercado, entonces nosotros ahí quietos con la estrategia de trading discrecional, ¿cierto? Vámonos por acá a la estrategia de trading cuantitativa. A ver acá, bien rápido, esta cuenta. Ok, quedémonos en esta y ya les muestro acá un poquitico entonces. Entonces, en otra cuenta que la tengo por acá a la derecha, les muestro entonces cuál fue el trade list o en qué consistió. Entonces teníamos zona de ventas sobre este sector estrategia de trading cuantitativo, ¿sí? Esto es discrecional. Zona de ventas, ¿qué estábamos esperando? Que el precio en algún momento nos generara un giro. Para eso nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. A ver, voy a quitar todo esto que ensucia bastante. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos aviso del RSI. Este está solamente para integrantes, pues de... Nosotros anteriormente teníamos academia. En este momento no tenemos academia. Pero tenemos la estrategia de trading algorítmico. Podríamos entregar ese indicador para quienes tengan la estrategia algorítmica. Entonces ese indicador, estas flechitas por acá rojas que ustedes ven, nos está avisando algo muy simple y es que el indicador del RSI, el índice de fuerza relativo, nos está diciendo que el precio está en una zona de sobrecompra, es decir, en una zona para nosotros de venta, ¿cierto? Nos genera mínimo superior al mínimo anterior. En este caso utilizamos un indicador que se llama swing con una fuerza de 2 o fractales con una fuerza de 2. Listo. El precio sigue subiendo. Nos da por acá nuevo máximo. Retrocede. Aquí seguimos con el RSI en la zona de ventas. Intenta subir, no es capaz de subir. Miremos entonces que acá podríamos estar hablando de una posible parada sobre este sector. Pues dio un nuevo máximo pero lo recuperó muy rápido. Rompe nuestro punto de control. Es decir, de momento se estaría neutralizando este movimiento. Nos toma la orden sobre este sector. El stop viene acá atrás. Y relación uno a uno llenó incluso pues mucho más de esta relación. Vamos a verlo acá en gráfica, en otra cuenta, muchachos. Para que nos quede ahí pues como bien claro. Listo. Ahí está entonces la entrada, muy bien tomada. Acá estoy señalando con esta zona gris lo que significaría la zona de parada. Que el precio recuperó muy rápido ese nivel. Y los volúmenes tuvieron un decremento significativo cuando el precio venía a testear nuevamente esta parte alta. Cierto. Decremento bastante interesante para nosotros. Listo. Muy poquitico volumen en esta última zona alta mostrando posible agotamiento. Entrada de estrategia discrecional. Les venía planteando por acá un poquitico más temprano. En medio de la sesión operativa. Les venía planteando este movimiento. Y me toca aquí hacerlo acá un poquitico más limpio. Teníamos posible parada. En este movimiento en donde el volumen se incrementa. Precio retrocede con fuerza. Posible automatic rally. Luego el precio nos genera un nuevo máximo. Se recupera muy rápido y con fuerza. Aquí lo vemos. Velas cerrando en mínimos. Con intención. Mostrándonos intención. Y velas anteriores de posible uptrust o trampa. Con volumen. Aún así hubo un decremento en el volumen progresivamente. Miren que veníamos con este volumen de acá. Y pasamos a este volumen de acá. Posible agotamiento del movimiento. Precio intenta subir. Y acá vemos un decremento total en el volumen. Acá me quise incorporar yo lo antes posible. Buscando una relación uno a uno por lo menos. Pero teniendo en cuenta que teníamos por acá un nivel anterior. Cuando el precio llega a ese nivel anterior. Me genera un volumen aislado. Cierre. En máximos. Tengo que sacar la orden. Ahí es. Sacar la orden inmediatamente. Porque acá me estaba planteando. Proceso de reabsorción o de reacumulación. Sigue subiendo el precio. Por acá ustedes lo ven. Sigue subiendo el precio. Y por acá en otras cuentas. Pues fui un poco más agresivo. Suelo hacer. Mucho más agresivo. Por acá con más beneficios. En otra cuenta. Y por aquí en otra también. Entonces muchachos. Muy buena sesión operativa. La del día de hoy. Tengamos en cuenta. Como siempre. Que tenemos que. Deberíamos tener. Una interpretación muy clara. De lo que nosotros estemos haciendo. Lo que nosotros estemos viendo. Para nosotros es sumamente importante. Tener. Tener. Tener backtesting. Y tener estrategias de trading. Cuantitativo. Ojalá y todos. Como comunidad. Vayamos hacia allá. Listo. No coman cuento. Muchachos. En redes sociales. Que me gano tanto. Y que me compré tal cosa. Con tal otra. No comamos cuento. De eso muchachos. Los números no mienten. Si no nos muestran los números. Si no lo que se compran. Con los supuestos números. Pensemos más bien. Que se lo están comprando. Vendiendo cursos. Vendiendo estupideces. Y no haciendo trading. O sea. En este sector del trading. Tenemos. Lamentablemente. Que ser mal pensados. Que están los números nuestros. Recuerden que tenemos. Un registro histórico. De cada uno de los trades. Para que ustedes lo tomen. Como ejemplo. Comparen. En fin. Son números. De operativas reales. De cuentas reales. Entonces bueno. Espero que todo esto. Les sea ayuda. Muchachos. Recuerden darle like. Compartir. Comentar. Nos vemos mañana. Dios mediante. Un abrazo.